¡SUSCED! Hola chicos de TheScriptMX Yo soy Charlie Wolf y... Si quieren saber lo que me pasó Piquenle aquí, aquí está el primer video Para que entiendan todo lo que ahorita padecí Pero volviendo a la parte 2 Que ya no quiero... Esta vez vamos a hablar de las mejores series basadas en género de zombies que pueden disfrutar ustedes Así que, comencemos Y en el puesto número 4 tenemos Clitch, una serie original de Netflix Donde encontraremos unos zombies algo fuera de lo común Los cuales son un poco amistosos Donde en una pequeña comunidad, 7 personas reviven y conviven de una forma muy singular Donde aquí, un agente de policía y un médico tratan de resolver este problema Y tratan de que esta gente se vuelva normal y sin alarmar a todo el pueblo Clitch, puesto número 4 Puesto número 3 Aquí tenemos a Deadset Una serie también de zombies, pero en particular está basada más que nada en un programa de televisión Un reality show donde sus concursantes dentro de esta casa no tienen idea de lo que está pasando afuera Lo cual es una invasión zombie Hasta que a una de las concursantes es mordida por ellos ¿Qué pasará? Tendrían que verla Número 2 Tenemos a... ¡Ay, zombie! Una serie un poco particular, ya que su protagonista es un zombie Y fuera de que sea un zombie normal Ella puede hablar y comportarse de una forma común y corriente Salvo dos cosas Su color pálido Y también que al comerse los cerebros de sus víctimas Puede ver los recuerdos que estas poseían ¡Ay, zombie! Puesto número 2 ¡No me lastimé! Puesto número 1 ¡The Walking Dead! The Walking Dead ha sido la primera serie de zombies en tener bastante éxito dentro de todos sus televidentes Aquí más que nada son un grupo de sobrevivientes que tratan de pelear contra esta amenaza zombie Pero creo que esto pasa a segundo plano Cuando se encuentran a otros sobrevivientes que también buscan la forma de ganarles la vida Así que... ¡The Walking Dead! Puesto número 1 Y bueno chicos, antes de irme que creo que ya me voy Aquí están todas nuestras redes sociales para que nos sigan y estén al pendiente de todas las notificaciones e información que subimos por ahí Ya saben, si no están suscritos, suscríbanse No sé si yo sigo aquí Pero para que vean todo lo que subimos por este canal Así mismo, aquí está la campanita para que les notifique cuando subimos video Y yo para lo último me despido Yo fui Charlie Wolfie Y nos vemos en la próxima No, 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 no Gracias.